Defying Death Es sospechoso, choca con un auto estacionado y pierde el control, luego choca con otro automóvil y se desliza en dirección a Cassidy que trata de esquivarlo pero no puede La hermana menor de Cassidy logra evitar el auto por unos pocos centímetros Increíblemente, la niña se levanta del suelo para alivio de su padre Veamos el video de nuevo Milagrosamente, Cassidy solo sufrió un par de moretones Los sospechosos, mientras tanto, fueron arrestados y acusados de huir de la policía así como de porte de armas y drogas